Muy buenas tardes a todos y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta octava sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2024, Comisadora Hastings y Cooperación Comunitaria Asociación Civil. En esta ocasión, esta sesión lleva por título la sostenibilidad de la construcción con tierra y el invitado es un gran especialista en el tema, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, del que le voy a permitir leer una muy breve semblanza. El doctor Luis Fernando Guerrero Vaca es arquitecto y doctor en diseño con especialidad en conservación y restauración del patrimonio construido, regresado de Juan Azcapotzal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, actualmente con el nivel 3. Se ha destacado en la investigación sobre tipología arquitectónica, teoría de la conservación del patrimonio y sistemas constructivos sostenibles, con más de 250 publicaciones y 350 conferencias en diversos países y contando con más minutos. Es autor y editor de varios libros sobre arquitectura de tierra y conservación. Desde 1987 es profesor investigador en la UAM y ha sido docente en varias universidades de México y América Latina, actualmente en la UAM Xochimil. Ha dirigido 81 tesis de maestría y 21 de doctorado, es asesor en proyectos de conservación arqueológica y es consultor internacional para UNESCO y miembro de redes internacionales de conservación del patrimonio arquitectónico. Le damos la más propiedad bienvenida a Luis Fernando Guerrero y le paso el micrófono a Luis Fernando Guerrero Baja. Muchas gracias nuevamente, Quino. Buenas tardes a todos y todos. Pues el día de hoy nos acompaña Luis Fernando Guerrero Baja. Desde Comparación Comunitaria pues ha sido en realidad ya un largo trabajo en conjunto, un asesor fundamental para todo el trabajo que hemos hecho de construcción en tierra. A Luis lo conocí en 2007, 2008, ¿no? Por ahí estaba terminando la tesis de maestría y lo conocí posteriormente como formamos Cooperación Comunitaria y creo que ha sido fundamental su asesoría, acompañamiento en todos los proyectos. Entonces, justo desde la montaña de Guerrero en 2013 cuando los huracanes hicieron Inmanuele, fue Luis quien nos asesoró para hacer la pajarsilla para el aislamiento de los techos de lámina porque pues como dijimos la vez pasada ya no se producía teja en la montaña de Guerrero, entonces teníamos que usar la lámina, era la única cubierta posible pero pues tampoco queríamos dejarla sola. Entonces, bueno, él asesoró toda esta parte, lo mismo para hacer pruebas de la creación de los adobes que se producían en comunidad. En fin, y de ahí pues sí ha sido, creo que estamos en todos los proyectos, ¿no? Y ha ido a todos los territorios también a conocer. Entonces, pues es un gusto Luis desde acá. Hoy en día, bueno, y desde hace cuatro años forma parte también del Consejo Asesor de Cooperación Comunitaria junto con otros cuatro especialistas en distintas áreas y pues ha sido también muy enriquecedor el trabajo colaborativo. Y pues, gracias Luis. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en esta sesión. Bueno, pues tratando de, 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 de cambiar unas experiencias sobre lo que hemos visto en la cuestión con la tierra en nuestra dinámica. Lo que queremos ahorita plantear es, presento una parte, interrumpo, ustedes me preguntan y después continuó para que haya más tiempo de esta interacción que no se vuelva un monólogo entonces la idea de esta presentación es exponer esta serie de preocupaciones que hay en torno a la sostenibilidad asociada a la construcción con tierra y pues partiendo de esta rendición que se tiene de que normalmente vemos a la sostenibilidad de una perspectiva un poco parcial con esta preocupación sobre los materiales, siempre se piensa que la sostenibilidad depende de la materia que se utiliza y se han hecho muchos estudios para ver cuáles son más sostenibles, más sostenibles parámetros, indicadores todo, tratar de clasificarlo para poder tener un dato duro que nos indique que este material es adecuado para su uso en la construcción estas tablas que se tienen sobre el análisis que son como las monedas de cambio en este tema de la sostenibilidad que es la energía envenida, la energía que se requiere para realizar un material constructivo o un proceso constructivo y las emisiones de CO2 que aunque se sabe que el CO2 es lo más preocupante con respecto a la contaminación menos, mucho peor es es como que el estándar que se tiene a nivel internacional se cuenta con estas referencias sobre qué materiales más o menos impactan pero la realidad es que esta información pues es espacial y es muy local, o sea se ha trabajado en algunos contextos después se difunde en otros se empieza a aplicar para entonces podemos saber cuál es un material que requirió mayor energía para poderse transformar este cual requirió menos al final de la tabla que presenté menosmente aparece los materiales de los que hablamos desde la perspectiva de la construcción y este es un caso como ejemplo de un estudiante que hace ya dos años hizo su tupesis sobre un análisis comparativo entre una vivienda convencional hecha con materiales industrializados y una en la que se empleaba una versión de bajareque en la que se utilizaba madera carrizo y que estaba más o menos situada en las condiciones de Xochimilco entonces él se dedica sobre todo a evaluación evaluación análisis de costos también tiene que ver con la parte económica entonces ahí desarrolló un proceso en el que se puso en evidencia que una construcción de este tipo con la misma característica de un tamaño mismo o todo costaría un tercio o menos que si se hiciera con materiales convencionales uno de sus hallazgos en este tema desde la perspectiva de la integridad económica pues salió bien calificado pero en el otro tema que tenía que ver el impacto capital pues estuvimos en problemas que resulta que la información base al poder definir la energía en la vida o las emisiones de CO2 del carrizo del coquetaje del lacal y de comunidades que se producen localmente no hubo utilidad de conseguirla es increíble es lamentable que fábricas grandes consorcios importantes del país no se ven a la tarea de decirnos cuánta energía en la vida tiene la producción de cemento del lacal o de eso o lo que sea hay algunos datos aislados pero son muy contradictorios y sobre todo se tienen los manejos engañosos porque se sacan por medio de las cosas al final la tesis salió bien también de esta parte pero con la salvedad de que la información base para el antáxisto-parantismo surgió de un documento que es de Trabajallanda que es del 2001 entonces no podemos decir que la análisis se ha sido muy situado digamos se ha sido bien criticado en las dos cosas en el ciclo de CO2 y en el fin de vida pero lo que se nota a nivel global es que esta preocupación sobre los materiales y sistemas productivos asociados a los análisis del ciclo de vida pues tienen preocupaciones muy sesgadas están pensadas para cierto número de edificios y ciertas regiones del planeta la preocupación se ha dirigido sobre todo a los países del norte que tienen complicaciones con el clima el antepartismo como para calor y lo que se ha visto en estas elecciones en los análisis en los estudios sobre consideraciones digamos de la ecología la cuestión de esta preocupación que se tiene en estos países por aislar los edificios de su contexto entonces mucho de lo que se piensa que es un edificio sostenible sustentable es el que sale bien calificado desde este punto de vista en el que se busca que el edificio se aísle por completo las ventanas no se van a abrir nunca todo está guardado y si el edificio ya no pasa por estas calificaciones a las cuales se somete resulta que está mal edificios patrimoniales que pueden tener 500 años de haber sido funcionales y que la gente cuando tenía frío se ponía un duete y cuando tenía calor abría la ventana pues ahora ya no lo puede hacer porque están obligados a mantener ciertas condiciones de manejo de energía pero del aire acondicionado son realidades en las cuales estamos acostumbrados hay casos como este que uno depende un rato del aire acondicionado y seguro en el país tenemos también regiones en las que te mueres en el mexicano y si no tienes aire acondicionado casi todo el día pero en el resto del país pues no estamos tan dependientes de esta condición y si lo que pues es poco preocupante es que de estos estándares están llegando a normativas de nivel nacional regional incluso local y se llegan obligatorias ese es un problema porque casi toda la normativa que hay toda la normativa que hay desde el punto de vista técnico para la construcción la mandan a hacer empresas o sea no es una ocurrencia que yo diga ¿qué va a ser una norma para la arquitectura de tierra? y entonces saco datos y decido cuáles temas son de interés para que se haga una norma el tipo que sea requiere de una empresa o un grupo de empresas que la apoyen entonces estas empresas lógicamente lo que buscan es que sean ellos los que pasen esta norma para ser bien calificados lógicamente porque lo demandaron pueden mover la información como les convenga y lo que ha pasado es que incluso con el sistema del lead o algunos concursos que se dan sobre sostenibilidad pues la ganan edificios como estamos viendo aquí o sea lo que se llama la arquitectura inteligente que tiene gran éxito a nivel global pero que es muy vulnerable y de esto no se habla o sea que pasa con este tipo de edificios en los cuales si se van a luz no solo se quedan sin elevador no hay aire acondicionado se quedan sin agua no pueden abrir la ventana no pueden nada están totalmente ahogados en esta arquitectura inteligente que mientras todo funcione bien no pasa nada pero o cuando algo falle ya veremos entonces la normativa hay que visualizarla en esta perspectiva de que hay intereses detrás de su desastre y en esta línea lo que yo quiero llevar a un hábitos hecha es para hablar de que la sostenibilidad debería considerar otras cosas o sea no es nada más la parte del impacto ambiental la parte incluso del manejo del agua que no ha sido uno de los factores más documentados sino que hablemos de la sostenibilidad en el tiempo un edificio es sostenible cuando ha durado mucho tiempo entonces la arquitectura que veíamos en las imágenes anteriores pues son obras que tienen a lo mejor 100 años 10 años 20 años 30 años y bien les va pero no nos garantizan una sostenibilidad a futuro en cambio en la casa maya a lo mejor las casas que vemos ahora solo tienen 100 años pero la lógica positiva que tienen es una herencia milenaria por lo menos del año 1000 antes de Cristo estamos hablando de una arquitectura que ha sido probada evaluada ha sido desarrollada en procesos en los cuales las condiciones del clima pues ya fueron las sueltas y a la gente cuando llega un huracán pues la casa es aerodinámica y si le pasa muy mal se le huele el techo pues ya sabe que lo puede reponer entonces hay una sostenibilidad desde el punto de vista social porque la comunidad es la que sabe cómo manejar este tipo de arquitectura y es algo que no se suele medir lo malo es que en el caso anterior pues si tenemos comunidades mayas a las cuales preguntarles por qué hacen las cosas como las hacen pero hay otros entornos en los cuales la evidencia del uso de la tierra en este caso de los materiales tradicionales en general pues nos queda solo como algo material no tenemos quien preguntarle por qué la población se suele y tenemos que sacar información a partir de los restos de los restos materiales en el caso del adobe lo que hemos estado viendo es que la evolución que ha tenido desde el año por lo menos 2000 a.C. no para el caso de México porque desafortunadamente en nuestro país no contamos con una genealogía también hecha como la que tienen los peruanos donde viene la secuencia de lo que fue pasando con el adobe en diferentes momentos pero si sabemos que en algunos momentos los adores no tenían la forma que vienen ahora eran seguramente más orgánicos o eran totalmente amorfos luego pasaron con una etapa en la que se volvieron planas con vexos como si fuera un pan de caja los planes de la parte de abajo y un caparazón de tortura por arriba pero que este sistema constructivo se utilizaba sobre todo para hacer pianos digamos para hacer basamentos como eran elementos para hacer muros su diseño de origen era un empleo masivo y el haber inventado lo que nosotros en México llamamos el contrapeado el nombre correcto es contrapeado esta idea de tratar para las piezas llevaba a poder hacer componentes muy altos que de otra manera no se podrían haber hecho entonces fue un avance tecnológico impresionante el pensar que podrían acomodar piezas de globo secado al sol y que encimándolas en hiladas y tratando las piezas como se ve y como saben que son los cuatro apegos podrían tener pirámides como la que se ve en esta imagen en Tucumán en Tomabal son pirámides de 40 o 50 metros de altura hechas no alrededor de un cero sino desde cero adobe sobre adobe sobre adobe millones de piezas con las cuales se hacen estas estructuras hay sitios en el Perú en los cuales tuvieron un desarrollo evolutivo fueron teniendo un proceso que seguramente se les cayó o fallas entonces fueron desarrollando alternativas para ya no ser tan masivas o arquitecturas sino descubrir que en zonas sísmicas era muy importante que los edificios no fueran rígidos esto parece una contradicción con la lógica a la que estamos acostumbrados de que uno piensa desde la ingeniería estructural que lo que mejor aguanta los carremotos es armar el edificio lo más que se pueda confinarlo dicen pero vemos en las experiencias en el medio de un prehispánico que tiene por lo menos dos mil años dos mil quinientos años que lo que hacía la gente era justo lo contrario el edificio no se iba a romper porque estaba roto hacían un sistema en el cual la mapostería estaba separada hacían a lo mejor los alcanzadores no bien pero son como paquetes de adobes no hacían la hilada continua de adobes sino que iban haciendo bloques de tal forma que cuando temblaran todo se iba a zarandear este movimiento generaba calor el calor genera energía la energía disipa fuerza del sismo no es que los querieran hacer así simplemente se ocurrió que les cambiaron los edificios y empezaron a experimentar y desarrollaron esta tecnología parasísmica no es que se opongan al sismo sino que simplemente bailan a su ritmo es una manera muy lógica de construir grandes tirámenes como los que hicieron allá en el camino fueron haciendo también otros experimentos como probar acomodos diferentes de los adobes hacer adobes chicos mediales y grandes unos maduro que son acampanados unos que son cilíndricos cosas raras pero que pues fuera parte de esta evolución que se dio y en este caso que es una la cultura de Lima desarrolló una tecnología constructiva también que ha probado su eficacia porque está ahí después de los dos mil años en la que ponen los adobes parados le llaman acomodo en limerero y si se fijan las puntas entre los adobes no tienen mortero se solamente ponen el mortero de pega en capas horizontales entonces ponían un montón de lodo ponían sus adobes como libros otro montón de lodo y así van levantando el núcleo de estas pirámides si entrecieran los ojos van a notar que hay juntas constructivas que a lo mejor no se perciben muy claramente pero se forman como rombos son como dientes están hechos en forma como de un rombo unos hacia arriba otros hacia abajo en el lado izquierdo se han pasado un poco mejor o sea van formando como campanas y esto permite que el edificio ya tenga por donde romperse entonces tienen muchas fallas es como una canasta que nunca se va a romper a diferencia de lo que pasa en una vasija porque ya está rota esta es la lógica constructiva parasísmica que tienen en esas regiones o sea no es nada más el caso de Lima sino en varias partes de la zona andina que es una zona donde tiembla todo el tiempo y ese edificio si es el año cero o sea lo pasado terremotos siempre en el caso de nuestro país tenemos también evidencias de este manejo del adobe para núcleos de pirámides estamos hablando de un relleno pero en el caso de Teotihuacán que mucha gente no sale pero Teotihuacán no es de piedra Teotihuacán es de adobe combinado con tierra compactada porque lo que hacía era cajones como le llamamos el ecosistema es como hacer una habitación y hacer monos de contención para llenarlo con tierra compactada e ir levantando plataforma por plataforma con ese esquema que se ve por aquí entonces poder tener al final la pirámide completa pero toda hecha con el confinamiento digamos de los adobes entonces el adobe es un componente constructivo de un muro en el cual si se fijan en el acomodo es bastante raro no están contrapeadas las piezas están como escalonadas en un día entonces hay la hipótesis de que también tenían esta concepción parecida a la peruana de tener puntas constructivas en su estructura después esto lo recubre con piedra pegada con lobo y al final si les iba bien después de 300 años de contacto con la zona maya a 2000 kilómetros de distancia les llega la cultura constructiva del lacan y la empiezan a aplicar en esta arquitectura pero de origen todo era tierra y si era piedra era piedra pegada con lobo esto les funcionó bien no bien la tanto como en Perú pero también es una arquitectura que enfrenta al sismo de una manera bastante lógica desconectando o articulando al sistema hay otros casos que son indistintos como es el de la gran pirámide de Cholula el nombre que tiene es singular se llama en agua cerro hecho a mano seguramente desde su huevo la de auge que se llamaba la pensión de tamaño que alcanzó es un edificio que se empezó a hacer desde el año 200 a.C. se sabe y todavía para el 700 800 del día en obra no de un jalón sino que iban haciendo etapas constructivas entonces en el núcleo en el centro de la pirámide uno puede visitar las etapas que están en el interior no hay flechitas ni letreros que nos indiquen pero en los túneles que hay para poder entrar en la etapa 2 y 3 que están en el interior uno puede ver en las paredes los adobes son adobes perfectos más o menos de 40 por 20 por 10 centímetros con unas puntas también súper bien hechas y en el exterior también de Cholula hay pedazos de lo que parece ser el terreno natural pero son pedazos de pirámide y ahí también se ven los adobes con sus puntas una arquitectura muy bien armada de adobe pero insisto usado de forma vacía no hacían muros no hacían habitaciones otro caso que es muy singular pero que es uno de muchos que seguramente andan por ahí pero que nos han documentado en el Golfo de México que son de tierra y que además están en una zona que es bastante compleja en este caso está a 22 kilómetros del puerto de la ciudad o sea hay en el 9 y 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 en el 9 mil años y 500 años en los lugares de tierra este fue un pedazo de pirámide y nada más que de la pura bachada porque tristemente el sitio se convirtió en una ladriguera pero las excavaciones que ha hecho ahí la doctora Anígui Daníguis desde hace ya casi 20 años ha encontrado el uso del adobe en algunas partes de las estructuras en este caso sí se empleó para hacer muros o sea si hay espacios destinados a las clases de hélite que tenían los muros de adobe y en la parte del núcleo de los basamentos era tierra digamos compactada eran bolas de barro que dejaban medio secar la apachurraban y con esto tenían una especie de tapial pero hecho en forma masiva y en cambio la parte alta donde tenían esta plataforma encima tenía esta construcción que sí era de adobe usada de una forma más parecida a lo que actualmente nos estaríamos acostumbrados a ver en muros de carga en la foto de arriba a la derecha se alcanza de un corte en el que se ve el aplanado todavía de una de las etapas constructivas aplanados de tierra que también aguantaron de una manera increíble en estas condiciones climáticas de veracruz va pasando el tiempo las culturas constructivas van cambiando y los pascatecas que son los últimos herederos de esta tradición adobea se vuelven aliados de los conquistadores entonces lo que se va dando en este desarrollo de la conquista hacia el antiguo pues fue abanderado por los pascatecas ellos eran en parte como carne de cañón pero también los maestros de obra de este proceso de sedentarización que hicieron de las comunidades que vivían en todo lo que llamamos ahora Aridoamérica y que también gran parte del suboeste de Estados Unidos estaban emparentados en construcciones de tipo masivo o sea lo que tenían en el norte de México no era el uso de la doble allá utilizaban tierra amasada y con eso construyeron a quimé las casas en el acantilado de la tierra la armada muchísimas obras pero que por las condiciones del clima tenían que ser muy masivas pues naturalmente las obras que se vivieron a partir de la llegada de los españoles pero no por los españoles sino por las cantecas cambió radicalmente por la llegada del doble pues el poder organizar a las comunidades y motivarla a que se pusieran a hacer adobres los obligaba también a estar en un solo sitio entonces las cantecas les enseñaron a asimilar cosas que no se graban normalmente por allá hacer pulque hacer pan de pulque hacer zarapes mucho de la cultura del norte de México llegó a partir de lo que llamamos ahora el camino real de tierra adentro en el que las cantecas fueron una pieza fundamental mucho de lo que vemos ahora en este medio que en su momento era más rural y ahora es más urbano de la construcción con el doble tiene una herencia del siglo XVI de origen pero que siguió fluyendo con el flujo de las cantecas todavía hasta el siglo XVIII es un uso del doble como base de los sistemas recorrupidos entonces allá sí se definió este uso del doble de manera como modo de carga o sea a diferencia de lo que estaba pasando en la época prehispánica aquí sí se empezó a usar para muros más delgados pero en una región en la cual primero no tiembla y después no riega de tal o sea es Aridoménica no se lo indica es un lugar en el que no tienen tantas implicaciones no tenían todas las implicaciones de lluvias y les permitían hacer muros que a veces ni siquiera aplanaban o aplanaban frecuentía entonces este desarrollo del adobe del centro al norte de México tuvo mucho éxito y de ahí fue pasando a diferentes partes se volvió casi un estándar en lo que era el buen construir con adobe se utilizaban cimentaciones y sobrecimientos parecidos a los prehispánicos hechos con piedra pegada con lobo y que sobresalían del terreno 30 o 40 centímetros pero más que por el tema de las posibles inundaciones para que la humedad capilar pudiera fluir o sea el sobrecimiento o zócalo de las construcciones para lo que sirve es para extraer el agua en el subsuelo y que no se trepe por las paredes entonces no se usa chacopote ni plástico ni estas cosas de arquitectura sobre la cimentación justo porque el sobrecimiento ventila al núcleo de estos muros y ha funcionado muy bien hasta la fecha entonces son sistemas en los cuales desde la casita más pequeña hasta iglesias tempos conventos se hicieron del mismo modo o sea muros de carga con diferentes acomodos de los adobes con piezas muy bien diseñadas en las cuales la lógica constructiva pues obligaba a tener areles bastante gordas cuando se quería hacer edificios muy altos el tema de la relación desventes era clave porque bueno insisto allá no tiembla o si tiembla pero hay unas liberaciones pero leves no es mojaca no es colima entonces si podían ser edificios de 3, 4, 5 libenes como el caso de Tavos en Nuevo México que son estructuras muy muy altas en las cuales lo que pasaba es que la planta baja lo hacían con muros muy gordos y conforme iba subiendo el nivel iban reduciendo el ancho de la pared en este cambio de espesor del muro aprovechaba para meter la cadena de arriostre o arrastre como decimos en México que es una viga en la cual se van acomodando las vigas transversales que formaban un trepiso y lo mismo en el techo y se iba a ver un segundo piso un tercer piso igual la azotea etc estos arriostres eran madera de la que tenían a la mano aquí se ven muy bien dibujados pero muchas veces eran morillos a veces eran centros de cactus a veces eran balas todas chuecas no importaba lo que se tuviera a la mano incluso carrizos delgados o algunas plantas como la gubernadora que son camutillos muy delgaditos con esto se hacían haces amarrados con mecate y con esto se hacían el arriostre en torno a los muros la cadena de amarre en la parte de atrás de los muros se hacía con material flexible pero que se tuviera a la mano este sistema permitía que uno pudiera apoyar los adobes directamente pero sin conectarlos con las vigas no sobre los adobes sino sobre las tablas los adobes se diseñaban con mucho cuidado porque la población es clave los adobes igual que pasa con el ladrillo tienen que tener un largo que es el doble del ancho y el ancho también es el doble del grueso entonces esta idea del ladrillo 7, 14, 28 igual aplica para el adobe los más cómodos para cargar porque llegan a pesar máximo 12 kilos son los que miden 10, 20, 40 pero siempre pensando en esta duplicidad del tamaño porque justo lo que nos preocupa es el contrapeo o sea esta parte del traslato de las piezas en los muros que son los más complejos que son los que construyen a sobra cuando uno tiene los adobes alineados hay que cuidar mucho que la junta entre las piezas coincida con el centro de las de abajo y la de arriba que no van a estar alineadas las juntas y por lo tanto si mi adobe tiene un largo que es la mitad del ancho yo aseguro que cada si miren como en este caso 40 centímetros cada 20 centímetros van a tener juntas y esto garantiza que esté bien armado mi muro y además cuando llegue uno a la esquina ya sea para cerrar un rincón o para conectarme con los misdivisorios yo puedo jugar con la modulación de las piezas y siempre voy a tener seguridad de que hay un 50% que va a estar amarrado en esta esquina sin embargo esto funciona para paredes que van a tener como en este caso de 20 centímetros de espesor entonces para un piso también pero si queremos ser en estructuras más altas ahí se trabaja con los muros a tizón lo que hacemos es darle la vuelta al adobe y lo ponemos atravesado perpendicular al eje del muro y de esta manera nos quedan paredes de 40 centímetros pero que el problema que presentan bueno dos problemas uno es que en la junta como alcanzan a ver ya nada más nos quedan 10 centímetros de trotata cada lado de la separación entonces son muy cortas las separaciones en las juntas y además las esquinas ya no van a coincidir porque como el acomodo de los adobes llega un punto en el cual ya no puede continuar hay que darle la vuelta y entonces tener diseño de piezas especiales que sean más cortas para que esta pieza de acá encaje entonces podamos tener esto en la primera hilada en la segunda lo mismo por invertido en la tercera así entonces vamos invirtiendo este acomodo pero siempre con pares de adobes que van a estar cortados para poder tener buena madre en la esquina no es tan complicado pero es algo que se tiene que prever y esto todo se puede hacer si tenemos una buena población de adobes pero en algún momento de la historia pasó algo raro seguramente tuvo que ver con la venta de los adobes los empezaron a hacer más chicos no solo más chicos en ese total sino también cambiaron esta relación de largo ancho entonces empezaron a aparecer adobes que ahora llevamos tradicionales y que son comunes en buena parte del país que tienen por ejemplo 60 por 40 por 10 entonces ya no corresponden el grueso por la mitad del ancho y el ancho por la mitad del ancho y en esta relación de 60 por 40 ya no hay manera de que podamos tener traslapes a la mitad de los adobes y entonces tenemos problemas fuertes sobre todo en las esquinas vemos como en ese caso la parte que entra que encaja en un adobes tiene muy poca superficie de contacto estos dientes que entran no son de la mitad del adobes sino que es nada más un pedacito entonces eso hace que este pedacito este punto que está sobresaliendo esté sobrecargado por el peso de los adobes de juntos y la peor parte es que a lo que están todos alineados forman una junta muy recta no es tanto que no están alternados sino que tienen juntas rectas que lo que generan son separaciones o sea al final hay asentamientos diferenciales hay pero el chiste es que las esquinas si uno modula bien las piezas nos queden encuentros que sean del mismo tamaño o sea si yo tengo un adobe que es de 40 que es de 40 en otro sentido tengo una superficie de 20 por 20 que está en la mera esquina la mera esquina está formada por este encuentro de los dos adobes de 20 por 20 esto hace que mi esquina sea la parte más reforzada de mi cajón o sea la arquitectura depende de este encuentro en las esquinas de paréntesis hasta ahorita no hemos encontrado y lo hemos visto hasta ahora ninguna esquina con lo que llaman contrafuertes este encuentro que surgió en los años 70 en la arquitectura de adobe es algo bastante extraño porque incluso edificios altos como este que aparece de este lado en Yemen que pueden tener 8 pisos de altura no tiene contrafuertes los encuentros de la esquina siempre son a partir de este buen diseño de las piezas cuando las piezas están mal diseñadas se presentan estas desconexiones en los muros empiezan a trabajar como si fueran series de cruces porque ya no hay una marrera continua no tengo oles no tengo oles esa grieta que se va en el medio pero también arriba cada 1,20 un número mágico están apareciendo esas grietas que están ahí son grietas por la coincidencia de las juntas cercanas entre los adobes como es adobes casi no se distinguen de las juntas todos de los colores en la siguiente se alcanza a ver un poco mejor este es el moreno en Goyano que con todo y esto las casas han aguantado 200 años están mal hechas con las rojas mal hechas y todavía están ahí notamos esta falla lo que estamos viendo es como los adobes al tener tan poquito traslato funcionan como si fueran columnas ya no se da un amarre continuo y esto es un tema de vulnerabilidad no se ha caído pero si hay riesgo de que se rompa en cambio en otras tradiciones constructivas los adobes nunca son tan grandes en la zona angina los adobes se parecen a los ladrillos incluso hay algunos que son más chicos y es muy frecuente que haya utilizado un aparejo que es distinto un acomodo diferente de los adobes que se le conoce como a soga y tizón donde van alternando una hilada los ponen todos a tizón y la siguiente los ponen a soga pero pareados o sea van en una hilada dos adobes y en la siguiente va uno pero acostado en la siguiente dos y en la siguiente uno por eso en la esquina como aparecen dos cabezas digamos los adobes y alternados con dos que son atravesadas una horizontal dos de cabeza una horizontal y esto hace que tengamos muchísimas uniones en el muro aunque sea muy corta la separación en la proximidad del muro el muro es una masa contínua es como si fuera un muro monolítico por la cantidad de mezcla que tiene la foto del lado derecho que se hizo especialmente para este evento un corte por fachada en nuestra rebanada del muro alcanzamos a ver como está un elemento recto y dos uno dos uno dos y así el muro cuando tiembla ya tiene por donde no aparece entonces no van a aparecer grietas porque está agrietado y en el sismo lo encargan de nuevo y sigue ahí entonces es una arquitectura pensada para no ponerse al sismo sino para moverse y saber bailar el riesgo del sismo en México también tenemos alternativas en zonas sísmicas que han tenido que enfrentar al sismo de una forma distinta al no ser el norte de México sin temblar tuvieron que buscar opciones diferentes algunas de ellas lo que nosotros vamos a ver como una coincidencia en varias zonas es que los adobes primero son mucho muy arcillosos y además para que no se les agrieten le ponen un montón de fibra de lo que sea puedes sacarte puedes dar paja lo que se quiera y esto hace que sean mucho más no tanto flexibles sino dúctiles se pueden deformar si se fijan los adobes están doblados no es efecto visual no es su vista están doblados realmente este es un muro de un lugar que está a 3 kilómetros del epicentro de los terremotos del 2017 luego de entrar el chico en Puebla y encontramos este muro como muchos otros que tienen esta condición de movimiento otro dato que es bien interesante y que contradice a mucha de la bibliografía que hay sobre el tema es que las juntas verticales no tienen mortero o sea están pegados a huesos están no pegados están cerca un adobe junto al otro pero sin mortero de pega y luego la junta entre los adobes es bastante gorda y por último lo que encontramos también en varios lugares es que cada cierta muro de hiladas a veces cada tres a veces si tienen mucho dinero o mucho recurso cada hilada le colocaban lo que se comentaba la vez pasada una especie de escalerillas o sea un elemento horizontal flexible aquí sí que puede ser en el caso de voluntad del chico con balas de batecomate pero en otras regiones también hemos encontrado otros tipos de balas pero coinciden con que son zonas sísmicas y que si uno se pone a rascar puntito en el muro aparecen estos elementos de madera que no habían sido documentados hasta el terremoto de 2017 o sea parece mentira pero nadie vio que estas construcciones tenían madera o sea son muros de adobe pero primos hermanos del bajareque o sea es una herencia en la cual la gente vivió siempre casas de bajareque y traslada esta forma esta cultura constructiva al adobe y la hace funcionar bien porque estos muros ya tienen en este caso las fotos de abajo son ya muy grandes son muros que tienen 150 años y ahí están no solo el terremoto de 2017 sino muchos otros en otras culturas constructivas como el caso de los chilenos estos ya lo tienen bastante estandarizado desde finales del siglo XVIII pero sobre todo en el siglo XIX ellos en sus estructuras ya tienen incorporada como parte fundamental incluso del diseño de puertas y ventanas estas escalerillas que las hacen de lado a lado o sea no son pares de varas adentro del mundo sino que son escalerillas que separan con fracas a la estructura y esto hace que el caso de sismo es lo mismo el edificio ya tiene por donde lo pones y está hecho como un pastel de hilojas entonces se va a mover pero no se va a caer no es interno pesado las esquinas están sueltas no tiene castillos entonces es una visión totalmente distinta pensada justo en apostarle a la aspereza de la madera y la relación que va a tener con el adobe hay un mortero de lobo que mantiene el estabilismo entre la madera y el adobe y esto garantiza que se quede bien entre los dos materias y para ir medio cerrando lo que nunca falla adobe bueno si quieren me sigo ya me cago ya me cago me estoy tratando mal pero hasta aquí más alguna pregunta buenas noches tan interesante la plática pero la es que me quedé sorprendido ¿hay algo más que tierra que tengan estas construcciones aparte de las ligas que ya dijimos del bajareje o sea ¿no tiene un componente más el adobe? no y esta es la pregunta típica del adobe ¿qué le pones a la tierra para que aguante? pues acá la respuesta de siempre es que más que qué es el cómo o sea es un poco de lo que ha estado hablando en esta sesión el tema de los procesos de los procedimientos pues la gente no es que supiera qué usar sino cómo usarlo al final son adobes normalitos y hemos encontrado esta coincidencia que tiene nuestra fibra pero lo mismo hay compada que se invada con estiércol que sin estiércol entonces no hay un estándar en el mario de los qué sino más bien en el cómo la ponen las piezas cómo la van haciendo el dormido es algo permanente los adobes que se dejan por mucho tiempo jamás se usaría un adobe de este año se los dejan secar bien casi como decía Vitruvio de un año al otro cosas que ya en nuestros días no es fácil de lograr pero si había esta parte del proceso que explica mucha de esta durabilidad y de condiciones como estas en las cuales ni ha ganado teniendo las las increíbles incredulidad es que en mi comunidad tienen de locote si a veces hay locosal a veces tienen que sacarte pero en mi caso peruano o en mi caso al vino los adobes no tienen fibra ellos se les hace estarrar para qué le ponen fibra lo que hacen ellos es compensar con bien su tierra le ponen la arena necesaria y hacen unas cosas sorprendentes sin necesidad de intermedio disculpe a mí me te agrada mucho en Veracruz la pirámide en el cajón la de los nichos ¿es adobe? no no ahí es piedra alaja es piedra alaja asentada por el lodo un lodo súper sencilloso pero es piedra alaja gracias casi toda la zona de Azteca tiene mucha piedra y la silla es muy potente entonces pega todo gracias disculpa entiendo que es con tierra pero no es cualquier tierra o si o sea ¿qué tipo de tierra es como la buena para poder hacer los adores porque me acuerdo que fue en la práctica pasada que mencionaban que pues cuando llegan al sitio hacen como pruebas con la tierra para ver cómo está pero me imagino que antes pues no hacían como estas pruebas de laboratorio que se dicen hoy en día entonces ¿cómo desde una manera que no tecnológica sabían que esa tierra era adecuada para hacer el ador pues no eran laboratorios pero se llama cerámica hay 10 mil años de historia de probar con tierras la gente sabía dónde había tierra arcillosa sabía que se le ponía esa arena iba a cambiar o sea fue un tema de ensayo de error que se parece mucho al método científico y hasta ahorita no se ha identificado ninguna zona en la cual no hayan combinado tierras o sea lo que hacían era tierra del río con tierra del cerro o te decían tierra amarilla con tierra negra hay especie de recetas en las que la gente identifica por un actor la cualidad de la tierra y siempre supieron mejorarlas entonces si hay cualquier tierra te vas a sentir pero el resultado va a ser distinto o sea si puedes hacer adobes pero a lo mejor se van a desbavar si hay una selección y si había algo parecido a la experimentación que tenían cribas que las hacían con nayates traídos del baile de Mesquitán usaban garrotes para triturar la arcilla y usaban una arcilla muy pegostiosa si había una en la cultura que no vemos porque ya vemos el resultado final pero el desarrollo tecnológico fue y de muchos muy desean bueno y decir que no solo en el pasado sino que sigue pasando en las comunidades las comunidades saben perfecto que combinaciones de tierra y donde se encuentran incluso también se tiene la creencia que la tierra roja es la tierra arcillosa y las tierras de otro color no tanto en el baile de Esquitar hay una tierra casi blanca que tiene mucha arcilla y pues si empieza justamente en estos recorridos empieza la gente a identificar si yo me acuerdo que mi abuelo usaba esta tierra para y entonces ahí es donde todavía podemos recuperar el conocimiento pero si es interesante que sigue pasando claro voy a hacerle dos preguntas lo mismo una es ¿cuál es la altura máxima de niveles que se ha construido con la Dobe? que se ha construido con la Dobe pues digamos que en el caso de Yemen son famosos sus edificios de hecho los 8 niveles en el caso de Cabos son estructuras de hasta 5 pisos pero se sabe que por ejemplo Paquiné no era la Dobe era de tierra masada pero los cronistas que pasaban por el sitio hablaban de estructuras de 7 pisos así nos tocó ver 7 pisos no es un edificio de torres sino que son una especie de pastel de 15 años la base era muy grande iba creciendo tipo pirámide pero si ha alcanzado a nivel sano pero las plantas bajas tenían 1 a 8 o sea los muros eran casi también una habitación la relación de esbeltez es clara o sea por cada 10 metros que tú subas necesitas un metro derecho en zona donde no tiembla donde si tiembla tiene que ser una relación de 1 a 8 entonces si el adobe es un sistema ya lo comentaba Jesús el otro día entonces es algo que se había usado siempre se usaban para núcleos de pirámides pero no para ser pareja y con el bajaré que quedan tú ahí vamos y otro rapidísimo en qué momento se entiende o se piensa que coser el adobe o sea hacer tabique o loco recocido tiene una mejor resistencia a la compresión y si sí tiene una mejor resistencia no siempre nos ha pasado que tenemos adobes que son más aguantadores cuando al final había una pruebita adobes más aguantadores que ladrillos convencionales cuando nos hacen limosos los ladrillos se parten con la mano y el momento pues en el caso de bríjito se dio como alcalvo en el año 700 más o menos que metieron al horno sabían cocinando los adobes y las últimas etapas que iban a ser como alcalvo los núcleos son de adobe pero las últimas etapas tenían el ladrillo y hay una ventaja en el ladrillo cocido pues es que resiste más a la humedad allá no tiene no se ponen al sismo sino a la simulación de su cuerpo Alejandro Cabeza dice ¿cuál es su opinión de la combinación de construcciones de adobe con coronamientos de digas pedimetrales de concreto para afianzar la estabilidad estructural como siempre me gusta escuchar yo sabría que iba a ser el tema bueno mi argumentación es que hasta lo que hemos visto hasta ahora no aparece entonces nuestra duda sobre esta relación es que si hay una dependencia medio distareja entre un muro que resiste 3 kilogramos o de centímetros cuadrados los adobes y una corona que resiste 250 200 y más entonces esta es la parte que es difícil o sea si hay una una diferencia se ha visto que funciona bien poner puentes o sea si yo tengo una corona que es de concreto le puedo poner ladrillo una parte de apoyo y de relación con el adobe y ahí podría en el caso de sismo porque tiene un poco más parejo ese sería lo que hemos visto hasta ahora pero si la información por la que contamos pues no nos permite hablar de más a día de los años 70 que fue cuando se empezó a usar no solo informamientos sino también castillos en las esquinas hay que decir que incluso en zonas muy sísmicas ahí están no todo está mal en este tipo de intervenciones y por último pregunta Alma Sandoval ¿con qué mezclaban la tierra y si había diferencias según la región? sí había diferencias según la región y la mezclaban con agua el agregato luego del local hubiera sido un lujo al final lo usaban más para los atlanados este tipo de mejoras en el material se daban más con los sigo avanzando entonces el producto que les venimos ofreciendo se llama para que no lo pague a su precio como decían la verdad que tiene es que hay edificios en todos lados no hay evidencias siempre pero en todas partes gran parte del mundo construyó como aparece en el neolítico o en la actualidad casas medievales palacios Japón siguen utilizando el sistema pero tenemos un problema en su estudio porque para el caso de México en general no se le prestó atención apenas a ser feminino entonces se documenta es que la gente vivía en casas en jacales la gente vivía en jacales la palabra jacal quiere decir casa de lobo este chana y cali sería como casa de lobo casa de lobo entonces jacal es hablar como de cualquier tipo de casa pero curiosamente el bajareque ha sido discriminado por la propia sociedad o sea la gente que habitaba en casas de bajareque vio al adobe y hizo cambiar hacia el adobe o era lo que se utilizaba en los palacios aspiraba a tener construcciones de adobe pero la mayor parte de las comunidades vivieron en casas del bajareque por facilidad de construcción por tener mejor comportamiento ante los sismos en los mares no sabemos cómo eran muchas de las funciones de la vida hispánico los datos que hay de arqueología pues en los escuetos y las reflexiones a veces aparecen planos como este donde no sabes nada si tenía no tenía ventanas las rayitas que se ven ahí parecen una ventana entonces nos falta mucha información sobre las obras del régimen hispánico hay algunos casos contados en la Sierra Taramara y en este caso en las pruebas de Maguey en Uruguay donde si hay obras del régimen hispánico que son de bajareque podemos más o menos describir como lo hacían en este caso no llegaron a ser tan altas como las de la zona de Chihuahua donde si hay edificios de hasta cuatro pisos acá en esta zona son solamente los niveles pero un poco enganudos porque son ahí está la escala humana humanita la puerta pues es casi como una coelita como de chimenea son construcciones muy bajitas por el tema térmico pero también por el aprovechamiento de la madera este sitio estaba aumentado más o menos para el año 900 o sea tiene ahí 1100 años con la madera los amarres todo está ahí desde hace 1100 años a los que les pregunten ¿cuánto dura una casa de bajareque? pueden garantizar si pones los baratos mil años y además no es un carroizado en muchas partes a lo mejor no está la casa prehispánica pero está la herencia de la capitula de la vernácula que nos habla de lo mismo no es la misma casa pero el concepto es el mismo la casa maya se hace del mismo modo que se hacía en el año 1700 a.C. según los dibujos y las acciones que hay sobre el tema y luego tenemos también evidencias de cambios modificaciones alternaciones incluso en el uso de la pared que han tenido que adaptar sus condiciones de origen las casas prehispánicas tenían techo de palma techo de paja con mucha pendiente y funcionaban muy bien ante ciertas condiciones de clima empezaron a haber fiestas populares la gente empezó a chalar puentes y empezaron a haber incendios la gente cambió el techo de paja por el techo de queja y la teja cambió el sistema constructivo obligó a tener mayor refuerzo en los muros a incluso tener horcones sistemas independientes de los muros para poder aguantar el techo y después hacer ya un sistema mixto en el que tenían el horcón junto con el muro de Bajareque para poder aguantar el peso de una estructura tan pesada digamos tan masiva más la teja con todo y eso estas casas se levantaron en el terremoto que les caímos a Granada en el 2008 fue antes del taller en este PEC las casas estaban enteras el techo se acomodaba en unas tejas mientras que este PEC se había caído en casa pero en Jareque no superaron tantos daños pero todavía hay edificios más antiguos hay evidencias mucho muy anteriores como este caso de Canary en el Tego que es del año 2500 antes de Cristo estamos hablando de estructuras de Macareque que tienen 4000 años y ahí están están los amarres de PECATE muy parecidos a los que tenemos acá cabezos marcos tenían marcos de madera un poco más rolliza más gruesa traslates de los materiales y llegaron a tener estructuras equivalentes a dos pisos ahí si tenían paredes más gordas no siempre eran los de León dependía de la altura que se iba a tener igual tenían no alcoles pero si postes formas más grandes para montar los techos pero eran salones grandes pues si estamos hablando de una arquitectura muy muy imponente pero del año 2500 antes de Cristo ahí está está todo entonces si es son estos datos que nos interesa promover para que la gente confíe en la durabilidad de la tierra porque pues estamos con ese en el caso peruano no han tenido tanto problema porque ellos confían en el material que han vivido en él y saben lo que se sigue haciendo las construcciones históricas desde las casas más rústicas a los edificios que tenemos patrimoniales los centros históricos están hechos con la misma lógica se tienen elementos de madera de caritas de carizos a veces entramados a veces amarrados a veces entrevejidos pero es la misma y en la foto del medio si se fijan en la fachada uno ni siquiera nota que es como el edificio de Bajarec allá le llaman quincha al Bajarec esta fachada tiene tierra más de nada de tierra que después encalado en algunas partes le pusieron detalles de yeso pues uno pensaría que es una fachada de piedra y no o sea todo es un huacán embarrado por dentro y por fuera y además no solo los nudos son de Bajarec lo interesante aquí es que el entrepiso y el techo es lo mismo lo que tiene una de las paredes lo volteas y se vuelve entrepiso y el techo son estructuras muy ligeras que han agotado terremotos super potentes y no solo en Perú lo mismo pasa en Chile estas son fotos después de un terremoto muy fuerte de 2005 las casas se les cayó parte de la tierra pero están en tierra no nos creó ningún daño en el caso de Ecuador en Cuenca y sus alrededores hay edificios de los cuatro pisos que ahí están en el caso de Bajarec si uno puede jugar un poco más porque es una técnica mixta ya tienes componentes que trabajan a flexión y tienes componentes que trabajan a compresión y este conjunto es lo que arma el sistema que de esto voy a hablar al final pero no hay que perder de vista que son que van juntos o sea no son palitos embarrados como se decía por ahí o sea es un sistema que trabaja junto o sea es un sistema constructivo entonces la tierra protege a la madera la humedad regula su temperatura le da estabilidad evita que se mueva y la madera o la paja o el carrizo o lo que se tenga en material vegetal le permite articular al mundo entonces hablamos de sistemas mixtos es una especie de concreto armado no puedes hablar sobre concreto ni solo del armado tienes que hablar de varillas y del concreto acá estamos hablando del encramado y de la tierra pero juntos o sea no es un aplanado sobre el caliente entonces claro que se puede calcular y desde la perspectiva de la ingeniería estructural pues te da mucha seguridad porque ya sabes cuánto aguanta la madera y tú dices total si no aguanta o no el barro me da lo mismo y yo lo calculo como si fuera todo de madera y me garantiza estructuras de varios niveles y esto ha pasado con esta tecnología que ya se ha desarrollado mucho desde los 70 empezamos a experimentar con mi familia se desarrolló en más de los 80 que son paneles se fabrican desde un 22 por el 44 con el trenzado ya del carrizo que tú te lo llevas a tu casa lo amarras lo embarras y ya tienes tu construcción esta boltero versión allá en Perú igual que ha pasado en Colombia en varias partes estos sistemas ya lo están no están realizando porque ahora no se quieren ni patentar ni nada sino llevar a las comunidades que se vea que cualquiera lo pueda hacer ahí están incluidos dentro de las currículas académicas en el caso de la Pontificio Universidad Católica de Perú y Sofía Rodríguez que trabaja con el grupo de ingenieros de Julio Vargas llevan ya décadas trabajando con estas alternativas de construcción y finalmente algo parecido que ha sucedido en el caso ya no peruano sino de El Salvador el sistema efectivo de Jareque Seren que surgió a partir del descubrimiento de esta zona arqueológica de Seren que le pasó lo mismo que a Hercurán que hizo erupción de un volcán y se cubrió de cenizas por suerte no fue helada sino cenizas de aquelado cubrió y esto permitió que las estructuras se mantuvieran en pie casi se puede encontrar como eran las casas del año 600 después de Cristo fue la erupción y teníamos ahí todo disponible podemos ver como las casas en las construcciones tenían pilares en las esquinas que estaban hechas con tierra amasada que es una técnica que no trate ahora porque es súper importante no está bien es tierra amasada y luego compactada con esto hacían estos refuerzos que cargaban el techo era equivalente a los opones para crear la estructura y los muros estaban pensados curiosamente para caerse o sea era un sistema parasísmico pero no no se oponía al sismo sino que en caso de un terremoto fuerte se caían pues se caían hacia afuera o sea no mataban a nadie en el interior de la casa estaban recargados por decirlo así amarrados a los pilares los pilares se mantenían en pie el techo se mantenía en pie pero las paredes se caían sin que hubieran accidentes este con algo de esta lógica constructiva se desarrolló en colaboración con el de Fundasal desarrolla la tecnología del Bajarque Serén que fue en un principio experimental y que pues desconfiaban de él porque era una ocurrencia salida del año 600 después de Cristo pero que empezaron a hacer pruebas en unas mesas de evaluación sísmica que son diferentes a las que hay en otras partes en este caso no se mueve sino que se inclina entonces cuando tiene ciertos grados de inclinación equivale un terremoto a lo mejor de 6 cuando lo pones a 45 grados me refuerzo un terremoto de 10 estoy inventando algo parecido pero ya cuando una casa está así inclinada si va a matar bastante entonces les dio seguridad para empezar a desarrollar miles de viviendas con esta técnica no se lo van ahora pero se hablaba de 15 mil viviendas hechas con Bajarque Serén en solo en el Salvador más en Honduras se ha construido en Guatemala se ha construido en Haití se ha construido con la misma técnica y es un sistema muy versátil porque no utilizas prácticamente madera o puedes no usarla porque estos pilares de esquina los logras a partir de una especie de castillo acercas más los elementos verticales los amarras los conectas y los envuelves en lobos en la esquina tienes una especie digamos un encuentro como el que se daba con los adobes pero hecho a partir de un refuerzo adicional que es más masa en la esquina entonces tienes un elemento que te confina al sistema y que da la posibilidad de tener paredes en este caso pero puede llegar a ser de 10 kilómetros o sea si puedes tener paredes muy muy flequitas hay regiones donde no conviene a lo mejor si hace mucho frío mucho calor se conviene mantener paredes gordas o tener dobles muros que es un poco lo que tienen en Japón o sea allá tienen unas paredes muy anchas pero solo tienen por fuera el chuchicano que es el que vale entre el bajarique y por dentro pero en medio es puro aire entonces tiene un gran eslamento térmico pero en este caso de XTPEC que se aprovechó ya no el carrizo pero que se utilizó una madera disponible y se hizo una adaptación del bajarique que se ha utilizado cuando uno se había usado por cocinas pero ya se ha utilizado casas de centro cultural y muchas cosas entonces tristemente en nuestro país sigue vigente un asunto que no sé cómo se va a resolver que dice que la medición de pobreza se va a partir de la presencia del bajarique o sea si tú casas de bajarique ya es pobre si tienes pisos de tierra si tienes techo de lámina o de cartón me sale mal el resto en la continuidad de qué es hecho todo eso te hace que seas pobre una pregunta de las maderas que están en vertical ¿cómo las anclar para desplacar? hay diferentes estrategias hay veces que ni siquiera tienes que anclar sino que lo que anclas por eso puede ser parillas y encima tú encajas el material que puede ser madera lo que se hizo originalmente en el caso de la pared que se ve en El Salvador es que sí tenían una cementación de sobredecimiento con cemento o sea ellos no tienen problemas de usar cemento en la parte baja porque te va a aislar incluso de la humedad entonces aprovechando que va a ser concreto ahí tú ahogas con esa madera pero hay que tratar de madera o quemarla o de chapopote o de otras cosas para que no se vaya a enriquecer en la madera pero todos estos datos vienen en su libro que está disponible y bueno yo para ir cerrando tratando de solventar o de ver si se puede en algún momento dialogar con las instituciones y darles datos duros sobre el bajar el ecosistema constructivo pues nos dimos a la tarea de probar cuánto aguanta la tierra y ver que si la mezclas con otras cosas pues funciona entonces estas pruebas las hicimos usando una tierra estandarizada para que fuera una constante todo lo que se va a hacer las variones es una tierra que es mezclada con el tonita que es una resilla muy potente hicimos unos cubitos de prueba de verificación y nos dio una muy buena resistencia ya quisiéramos tener adobes de 17.2 siempre pero bueno eso se obtuvo después lo que hicimos fue agregarle diferentes dosificaciones de paja pero paja de pasto es decir más corriente y entonces digamos sorprendentemente la resistencia se incrementó uno pensaría si le pongo pasto esto lo hace con un colchón pues bueno primero va a bajar la resistencia pues no no solo lo baja la resistencia sino que además tiene un comportamiento como se hace un rato no elástico porque no se recupera el tamaño que tiene pero es útil o sea se quedan apachurrados se reducen un poco su tamaño pero después del terremoto la casa no se cayó o sea los cubitos nunca se alcanzan a desintegrar con todo y que llegaron a un se sobrepasa la presión que se fue ejerciendo con la prensa avanzando para tener más variables se hicieron unas placas unas placas de 20 por 20 y por 3 centímetros nada más de espesor súper flaquitas con diferentes acomodos lo que queríamos era verificar si importaba o no tener los carrizos en este caso son rajas de bambú holcán amarrados con isle si importaba si estaban verticales horizontales o cruzadas o si no tenía entonces se hicieron las pruebas en la misma mesa vibratoria y pasó algo similar a lo que nos sucedió con el cubo pusimos nuestra placa parada tógicamente horizontal no tenía chiste el chiste era poner la parada con los 3 centímetros de apoyo arriba y abajo para poder tener esta carga y pasó lo mismo que con el cubo ya se pasó el fin de la película porque si no acabamos al final nunca falló se expandió se deformó pero no llegué al punto de la que se tronara y aguantó en total 5.7 kilogramos teniendo 3 centímetros de esposa que es casi lo que una doble o sea hay adobes de 3 este llegó a tener 5.7 kilogramos y lo que fue muy interesante fue el trabajo que me costó quitarle el lodo con paja al entramado porque queríamos reciclar las tramas entonces se damos cuenta de que la tierra amaciza con todo el sistema se entrelazan las pajas de un lado o otro del entramado y estoy fijándole con fuerza y no sale la tierra entonces ya había fallado ya no tenía más carga pero como sistema pudo haber seguido funcionando sin que hubiera pérdidas ni materiales ni humanas adentro de las casas y aquí ya no tuvimos un extremo mayor tener casas con 7 centímetros de espesor con el mismo armado el mismo centro ahí lógicamente al tener mayor subéficio de contacto se incrementó mucho la resistencia de la compresión la falla ya no salió por pandeo sino que donde estaba el armado el interior como que aventó hacia un lado a la tierra entonces se partió como sándwich se quedó pelón digamos en el centro del entramado y las dos caras salieron pero la resistencia final fue de 8.4 kilogramos con 7 centímetros de espesor entonces son datos muy valiosos porque hay muchos ejemplos muchos libros donde se habla de este recubrimiento de tierra no es un revolvimiento es estructural se está trabajando en conjunto la tierra con la paja con el cárcel y finalmente digamos de estas cuestiones de las que queremos insistir en que hay que considerar como parte de la sostenibilidad está esta posibilidad que tenemos de reparar los materiales son sostenibles porque tienen duratilidad probada con el tiempo pero además son materiales en los cuales la comunidad les puede meter mano y volverlos a restaurar si fuera el caso reparar darles acabados no para que se vean bonitos o sea el hecho de que uno trate una superficie que quede lisa que quede pareja es para que se noten las fallas es una forma de control de calidad entonces no la estética surgió como una herencia de una necesidad de que se notaran los problemas en la arquitectura entonces el cuidar que los aplanados se hagan como debe ser con capas gruesas cuando van en el fondo más delgadas en medio y delgadas al final el intercalar paja dentro de la propia tierra usar tierras arcillosas son aprendizajes que se van diferiendo y que en algunas otras latitudes tienen otras experiencias por ejemplo este es el caso ecuatoriano donde utilizan la fibra utilizan isle en este caso pero lo pone como si fuera una malla electro soldada sobre el muro pero hecha con los propios fibras las fibras largas las ponen unas horizontales otras verticales un poquito de lobo y hacen el aplanado entonces vuelve un aplanado estructural y resulta que esto mismo lo hemos encontrado también en Oaxaca y en Chiapas donde uno ya no se sabe como lo hicieron pero están las paredes con este entramado también parecido que en este caso la construcción tiene 200 años ahí está ni siquiera ha tenido material tiene muy buen alero hay que decirlo pero está en Ecuador donde si tienen virtud con lluvias o sea si vuelve muchos días del año y también tratando de reincorporar estos aprendizajes de la propia arquitectura en restauración en intervención de edificios hemos probado por ejemplo el intercalar en las juntas cuando hay una grieta muy fuerte varas lo mismo que se usó en la construcción tradicional en las sísmicas podemos aplicar en un edificio que ya va yo tengo una grieta una voz sí, tres no o sí, tres no le intercalo trata le llamamos elementos de madera que resistan le metemos lodo lo encajamos bien y con esto se pueden hacer intervenciones muy aguantadoras porque estamos recuperando el trabajo estructural del edificio yo fui a parte de un taller en Quixateco justo en el 2019 que fue comunitario fue entre las mujeres un poco para sensibilizar a las y los compañeros de la fuerza comunitaria era una casa que tenía múrubos de adobe con grietas que espantaban a cualquiera pero que estaba bien estaba en pie y los aplanados eran de cal y arena y de todos modos se hicieron experimentos para aplanar con tierra en los huecos en los faltantes porque son materiales compatibles eso no puede aplanar con tierra aunque esté presente la cálida y la utilidad entonces estamos con esta idea de tratar de dedicar en la comprensión de la sostenibilidad no solo desde el punto de vista de los parámetros de indicadores convencionales sino considerar lo intangible de las comunidades de la organización social y sobre todo esta herencia del patrimonio de las generaciones pasadas a las futuras para que pueda seguir siendo sostenible a futuro para todos muchas gracias ¿cuál es el nombre del libro? el libro bajaré que se dé y se descarga en la página oficial de la comunicación el otro de quincha también se puede descargar gratis de los peruanos gracias en nuestra página cooperacioncomuntaria.org hay una sección de publicaciones libros y artículos y ahí está el libro que menciona justo de Wilfredo Caras muchas gracias preguntas si el adobe y en general la tierra es tan buen material en cuanto a todos los temas de sustentabilidad es económico es un material que no genera ningún tipo de digamos no sé efectos motivos totalmente ¿por qué hoy el adobe y la tierra está tan desprestigiada? ¿por qué la gente lo ve como un material que muchas veces se relaciona con la pobreza y cómo podríamos hacerle para reinterpretar ese material en el futuro y tenerlo como un material que se utilice para no solamente obras precarias o que la gente lo considera así hay que decir que no es un tema nacional realmente ha pasado en muchos lugares por ahí hay un libro no acuerdo la autora que habla de que incluso en la época de Egipto se hablaba de que las construcciones de la tierra eran pobres ya hay una discriminación milenaria del tema en el caso de CRATER que es una organización francesa que se ha preocupado mucho por buscar el prestigio de la construcción con tierra se insiste mucho en que es bien importante que la gente vea la tierra entonces nos ha pasado en el caso de México que sitios como Pato pasó con Morelia pasó con Pátua pasaron a la lista de patrimonio bueno primero como existen en el momento y luego en la lista de patrimonio mundial y nadie mencionó que había gobe como si les diera pena entonces ahora se nos dieron cuenta de que gran parte de lo que está ahí no hubiera existido si uno estuviera pegado primero las piedras con lodo y luego los edificios que eran de gobe la tierra ha estado presente y lo que pasa es que la gente lo sabe porque están arregladas con cal y arena ya más recientemente con desgracia con cemento pero lo que nos surge es que podamos ver la tierra que se pueda que sea algo palpable para la tierra entonces en ese momento va a ir ganando el prestigio que ya está pasando o sea en Oaxaca hoy tiene un boom con el tema de la tierra en el tema de los planos está encareciendo la construcción con la tierra o sea está pasando cosas curiosas pero pues yo creo que va a ir la cosa porque aunque las instituciones van pues cambian las universidades tristemente vamos mucho más lentas no hemos avanzado en los planes de estudio en el caso de la UAM por lo menos hablo no han cambiado en unos 20 años ahora no es una sustentabilidad que ya ni lo que era entonces sí vamos despacio pero las comunidades y las organizaciones sociales comunitarias van avanzando bien y también bueno la política pública ha ayudado mucho porque justamente pues toda la clasificación de los materiales naturales y locales quedan entre lugares o precarios y o sea el piso de tierra se considera precario y hay pisos de tierra que están también hechos que también sería tierra y se consideran sucios pero en realidad si se va o se les echa agua pues puede estar tan limpio como cualquier otro piso y hay esta idea que el mejoramiento es el piso firme hay muchas comunidades que dicen pues es que ahora me enfermo de la verdad todo el tiempo porque es demasiado frío para la región hay un sinfín de testimonios en comunidades de cómo toda esta clasificación de materiales les ha afectado en realidad ahorita por ejemplo en Catalupepec en Acapulco las comunidades rurales dijeron bueno para la cocina queremos pisos de tierra no queremos piso firme el piso de tierra es más es más fresco en fin como que ya tienen también toda una cierta cultura y bueno techos de teja también pidieron no pidieron losas saben que la losa es muy caliente para esa zona en fin como que ya empiezan a haber pues estas cuestiones de habitabilidad más sentidas pero si sigue habiendo toda esta cuestión también Peña Nieto durante los sismos del 17 lo primero que dijo fue las viviendas se cayeron porque son de tierra entonces pues ahí también no abunden toda esta y sí pues hay también esta situación en donde los materiales de las ciudades pues es la modernidad es el progreso y entonces también hay esta cuestión de imitar lo que ven en las ciudades el drenaje es otro ejemplo pues el mejor sistema de saneamiento es el drenaje y no es cierto vemos todos los problemas que tenemos acá y la cantidad de dinero de inversiones que significa esto sí creo que por ahí hay otra pregunta pero me gustaría seguir rápidamente con lo que también complementar pues esta gran exposición que ha hecho Luis sobre la arquitectura y tierra y combinarlo con el trabajo de cooperación comunitaria rápidamente porque tenemos poco tiempo para dejar preguntas hacia el final entonces pues justamente contar un poco sobre el trabajo que hace cooperación comunitaria en las cinco distintas regiones del país en cinco distintos estados pero bueno en cuatro de las cinco regiones hemos trabajado con tierra y con estos tres distintos sistemas constructivos el adobe el bajareque tradicional que es el que ya comentaba Luis que tiene los solpones en las esquinas y el bajareque seré que pues digamos es un sistema podemos decir mejorado y bueno en estas dos líneas estratégicas que trabajan cooperación comunitaria pues en la parte de las comunidades organizadas a partir de la producción y gestión social del hábitat pues las comunidades son las que han pedido o recuperar la técnica en estos espacios colectivos pero con las técnicas de tierra y en el caso de la reconstrucción integral por alguna situación de desastre socio-natural pues hemos más bien recuperado y revalorizado las técnicas de los sistemas constructivos tradicionales y han sido principalmente adobe y bajareque bueno bajareque tradicional entonces en el caso de Chiapas que bueno pues este grupo de personas que hacen agroecología pidieron primero un ellos querían recuperar el adobe como el bajareque y lo que querían era hacer centros de agroecología en donde pudieran enseñar a las comunidades a trabajar de manera agroecológica el campo y bueno primero hicimos junto con ellos con este grupo de mujeres y hombres celtales una tienda cooperativa donde pudieran vender pues los productos derivados de las cosechas que hacían agroecológicamente y posteriormente también una serie de bueno dos centros de agroecología en dos distintas comunidades para la formación así como pues también toda la parte de de contribución a la agroecología misma ¿no? en el caso de de Yucatán pues se hizo el ya existía un centro comunitario donde niños y jóvenes iban a aprender sobre cuestiones más escolares ¿no? donde había unos maestros que les enseñan tanto a regularizarse escolarmente y también algunas actividades de las comunidades y bueno pues aquí se hizo una ampliación porque pues ya no cabían los niños en la sala entonces se hizo una ampliación hacia el frente para tener un espacio para las clases así como un baño porque no tenían baño en este centro y bueno y se aprovechó también para trabajar con la comunidad después de un diagnóstico se detectó la falta de estufas ahorradoras porque los fogones eran muy precarios y bueno las mujeres aspiran todo el tiempo al humo en fin entonces esto se hizo en Yucatán bueno en la reconstrucción y disminución de la vulnerabilidad en la montaña de Guerrero se han hecho diversas construcciones esto fue lo que vimos la sesión dos sesiones anteriores tanto con Gerson también como con Jesús y Bicet en la montaña de Guerrero pues diversos espacios colectivos y vivienda también reforzadas de adorno y bueno se han hecho muchas otras cuestiones también baños secos se han construido ahí la falta de sistemas sanitarios ha sido importante también construirlo estufas ahorradoras de leña huertos de traspatio y en la reconstrucción integralización del hábitat también en el mismo de Tobatepec en Oaxaca pues como les decíamos ahí también reconstruimos los distintos sistemas constructivos la de ladrillo que pueden ver pues es afilsonizó ya lo que contaba ahorita Luis con el adobe pero ahí se hacía con el ladrillo reposido y bueno el bajareque tradicional bajareque seren y adobe también entre otras muchas cuestiones esto no voy a saltar y bueno a través del diseño participativo que ya lo habíamos visto les muestro aquí bueno esta fue la construcción de la de la tienda cooperativa donde aprendieron la técnica el grupo canalotic que así se llama este grupo que enseña agroecología pero pues para ellos también con la suma aprender la técnica constructiva y después poderla compartir con las otras comunidades para desde hace rado los adobes claro sí porque ahí el sistema constructivo estaba perdido entonces fue el rescate y ahí también Luis asesoró toda la recuperación del adobe como material de construcción porque pues ya no estaba presente y sí fue mucho más trabajo el hecho de encontrar las tierras que sirvieron para hacer los adobes se hizo también unos baños secos de bajareque este es un bajareque entre tradicional y seren un poco sui generis tanque de recolección todo el trabajo en huerto también se hizo un trabajo en agroforestería para complementar el trabajo en agroecología que bueno implica la combinación de recuperar el monte y a la vez producir la tierra pero para que se degrada menos entonces son todas unas técnicas bueno aquí en el taller para identificar justamente las tierras que iban a utilizar para hacer los adobes y aquí vemos bueno este es un edificio que se hizo en Cajeletel de bajareque seren ahorita le explico el sistema en Oaxaca que es más claro y bueno este centro para la agroecología es un centro comunitario entonces la comunidad aportó también pues todo el proceso constructivo aprendió y tanto técnicos de cooperación comunitaria como quienes se habían formado en la construcción de la tienda pues aportaron también los saberes constructivos bueno estas son algunas fotos de de este centro aquí ya después de una limpieza después las mujeres quisieron hacer un horno y se hicieron dos edificios aquí no se ve pero se hicieron dos edificios en el segundo las mujeres hicieron un horno de pan para producir pan hoy en día están produciendo pan ahí pues si es un tema la producción de bienes de los cuales puedan vivir tener proyectos productivos entonces estamos trabajando con ellas esta parte y acá en el centro de agroecología en la otra comunidad en la CEL se hizo de adobe ellos quisieron hacer adobe esto bueno pues se hizo el de Capentel se hizo también el diseño en colaboración con Antonio Clar arquitecto profesor de Max Cheto y este edificio y todo el diseño también se hizo en colaboración con el taller 6A que por ahí estaba Marisa y bueno que empezamos también cuando estaba ella y Alejandro Sánchez entonces trabajamos en este en este cuatro edificios que se construyeron y bueno pues aprendieron también la técnica del adobe esto es pues quedaron con un patio circular al centro entonces también la cachada es semicircular y pues ahora tiene este corredor digamos central que se acaba de construir y bueno pues aquí está Yucatán muy rápido bueno esta es como la ampliación que se hizo a esta sala que ya existía se le puso se recuperó el techo también maya pues con dos objetivos uno que aprendieran la técnica que no se olvidara y que también pudiera ser más fresco que eso bueno todavía estamos midiendo ahí las temperaturas para ver si es cierto se invitó también a la universidad alumnos de la universidad marista esta hay que decir que esta sala bueno la hizo el arquitecto Oscar Haberman hace así ya cinco años y después se 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 junto también con Tanesque una asociación civil y se hizo se hizo esta ampliación más recientemente para poner el baño seco en un lavadero y en fin cosas que que necesitan ya las últimas fotos se las debo pero ya espero que las veamos en otro momento y bueno pues en la montaña del guerrero que ya no voy a reiterar porque es justo lo que hemos visto en las dos últimas sesiones parte de la vivienda aquí están las viviendas los baños secos que también se construyeron aquí de adobe porque ahí si bien algunos se hicieron de bajareque ya con madera cerrada porque es una técnica que está básicamente desaparecida se hicimos otros otros baños de adobe y y bueno con ellos pues ya se han trabajado distintos centros centros colectivos de uso colectivo con la universidad intercultural del estado de Guerrero el aula ambiental que bueno actualmente estamos haciendo un proceso con un enfoque de recuperación y restauración del bosque fino en sino y esta aula pues ha funcionado para evitar todas las las sesiones ahí y bueno también están estas baldosas de tierra cruda que se hicieron en colaboración con un artista Mariana Castillo de Val y pues con la asesoría técnica de Luis entonces nos dimos a la tarea de hacer la fachada de dos edificios de uso colectivo con estas baldosas que tienen inscrito ahí todo el códice a Soyu que la mitad se la llevó a Foncum por Alemania la mitad se quedó en Soyu ahora está en el museo de antropología e historia y bueno la maravilla pues es que son baldosas de tierra cruda que fue la primera vez que lo hicimos también está el baño seco que se hicieron también de Bajareque el comedor comunitario que también vieron en el de San Períbar los niños pues tenían este comedor de lámina ya en la costa chica de Guerrero pues un lugar tropical con mucho calor y se se pudo pues mejorar digamos toda la parte de la habitabilidad para que los alumnos de esta primaria pudieran tener un espacio pues mucho más adecuado al contexto y a sus necesidades aquí están bueno ellas probando la resistencia del adobe deben de sumar unos centígrados muy resistente pero bueno sí hay que decir que los adobes que hemos probado en laboratorio sí tienen una resistencia entre 11 ¿no? normalmente no dejamos que bajen de 11 hasta 40 y tantos han resultado entonces sí hay un promedio de ahí como 20 casi 20 y tantos ¿no? y bueno aquí algunas fotos y parte de todo el trabajo pues es justamente la revalorización de la técnica y que pues como decía Luis ¿no? que la gente vuelva a confiar en las técnicas constructivas de tierra porque pues sí han sido muy satanizadas y también hay que decir que se tiene esta percepción que no resisten ¿no? no resisten los sismos no resisten huracanes y que duran menos ¿no? cuando bueno pues la tierra como decía Luis tiene 4 mil ¿no? al menos garantía a 2 mil años y bueno pues el cemento en realidad pues es 150 años ¿no? es a finales de 1800 ¿no? entonces tendrá pues sí unos 150 años de existencia pues un poco más y bueno pues se han hecho muchas también estufas ahorradoras de vino con tierra los baños secos ¿no? y todas estas ecotecnologías que contribuyen también al cuidado de sostenibilidad del agua bueno estas estufas también comunitarias que son un poco más grandes y bueno la restauración de las viviendas con valor patrimonial aquí vemos como bueno estas viviendas en realidad estaban en muy buen estado muchas familias ya estaban pensando tirarlas y sustituirlas por viviendas de bloc pero pues justamente vimos que tenían todavía mucha vida por delante y pues con una restauración quedaron muy bien y en el caso de Oaxaca bueno aquí podemos ver el bajareque este es el bajareque tradicional el que tiene los horcones que son como estas columnas que en realidad son troncos de árboles ¿no? y después las vigas también de madera al interior también tienen vigas de madera pero el hecho de restaurarlas para nosotros representaba una deforestación brutal de 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 la selva en el Itznoel de Huantepec entonces si bien pues pudimos recuperar algunas viviendas que la madera está en buen estado se bajó se trató y simplemente se hizo un cimiento sobre cimiento de piedra para para volver a construir estas viviendas que se habían afectado por el sismo en el caso de las cocinas que ya no era recuperable la madera pues hicimos el bajareque que se ven que consiste en en vez de esas columnas de madera hacer estos armados ustedes pueden ver aquí es un armado es como un castillo digamos pero hecho de palos también ¿no? se cortan algunas ramas se cortan algunos árboles y hicimos este estas columnas armadas que pues es esta técnica que contaba Luis sobre de joyas de seren en El Salvador donde se tienen estas columnas y se entrelazan con todos los el entramado que viene de los muros y pues la hace como una canasta que está totalmente amarrada y haciéndola muy resistente al sistema se hizo este edificio que es el centro de artes y oficios que ahorita se está usando también para la universidad de la de la comunalidad universidad autónoma de la comunalidad en Oaxaca que es una universidad que hizo Jaime Martínez Luna y esta es una sede que está en Estorpec y a partir de este aprendizaje que se tuvo al construir este edificio se hicieron después las cocinas para las mujeres que habían perdido sus cocinas que son también los espacios de producción entonces nos dimos a la tarea de comenzar con esta técnica a hacer las las cocinas que también se fueron adaptando a las distintas zonas también platicaban Lisette y Jesús la vez pasada en relación a esta pues adaptación a los materiales locales que se tienen y también la cultura y el contexto físico bueno pues aquí Luis está dando el taller de la restauración de vivienda de adobe vean ustedes aquí esta esquina no se vea casi caído completamente y había grietas importantes entonces pues hizo este taller para que pues fuéramos teniendo todo el proceso de cómo restaurar los muros con pues con gente local y con el equipo de cooperación comunitaria para posteriormente poder restaurar otras viviendas de adobe como esta que pues eran viviendas de 5 metros de alto en muros de espesor de 80 centímetros no en la parte baja y que habían resistido el sismo estaban dañadas pero resistieron bien el sismo entonces nos dimos a la tarea de restaurarlas y bueno creo que lo voy a dejar acá no voy a saltar los testimonios porque pues para la participación a las preguntas nos quedan 15 minutos el profesor Alejandro puede abrirse un que era bueno sí gracias buenas noches bien bueno sí puedo tomar la palabra perdón sí bueno yo comentaba que en otros países como Estados Unidos se hacen casas de madera y además en el ámbito urbano también entonces bueno aquí parece ser que ya lo mencionó Fernando pues este problema de carácter cultural yo creo que hasta que no se pueda llevar este tipo de construcción a la escala urbana y que se hagan concursos convocados por las universidades y por los colegios de arquitectos para vivienda urbana unifamiliar posiblemente como una primera opción no se podrá combatir esta percepción cultural de pobreza yo creo que ya hay muy buenos ejemplos como ha presentado ahorita Isabel de una arquitectura que vamos allá de lo tradicional o sea se ve ya una cuestión contemporánea interesante pero que mientras que no se sitúe en medios urbanos pues yo creo que va a seguir muy asociado a lo rural a la pobreza y a este tipo de cuestiones comunales entonces ojalá y esto en un futuro y en este siglo podamos superar ese tipo de problema cultural pero bueno no sé qué opinión dice Orlando por cierto muchos saludos gracias pues opino que no estoy de acuerdo yo creo que son ámbitos distintos y no podemos esperar que la tierra llegue a las ciudades para tener realidades distintas con dinámicas distintas intereses distintos entonces lo que nos preocupa es que tenemos 97.7% del país de ciudad y ahí no estamos participando los arquitectos entonces más bien antes de cambiar el sistema tenemos que atender a este tamaño de país que está siendo olvidado y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros las ciudades ya no tienen nada que aprender ya se espera el camino van a seguir teniendo ordenajes esta parte yo creo que cambia el nicho de oportunidad que tenemos es en el ámbito global empezando desde definir qué es una herramienta global qué características tiene cuánto debe venir cómo es y cómo es la productividad y qué materiales están disponibles en cada combinado a ver lugares donde ni siquiera sea viable el uso de la tierra pero no pasa nada para eso hay otras alternativas yo creo y yo voy a 37 años y contando como profe en el agua en las universidades no hay interés me da gusto que haya aquí asistentes pero veo pasados los años y las generaciones y a lo mejor sale alguno que otro de los estudiantes interesado en este tipo de proceso el movimiento va a otro lado ante los hippies los representores y la gente nos lleva adelante a las universidades pero de cambio no podemos esperar que la universidad ponga de acuerdo y llegue al cambio de paz mejor seguimos siendo clandestinamente bajareque aunque diga que es un símbolo de pobreza yo creo que va a seguir pasando así si no lo hacemos nosotros la gente lo va a hacer porque van a darse cuenta de que funciona bien por ahí la cuestión en la construcción pero también en los baños composteros sanitarios composteros si bien no lo es correcto en la recuperación de agua de lluvia que son alternativas que van a salvar a los humanos en el planeta pero los rurales que tienen muchas más posibilidades de supervivencia porque en las zonas urbanas muchas van a colapsar la pandemia fue casi como una llamadita de atención ya se nos olvidó que es pandemia pero esto viene y en el mundo rural donde está este 97.7% de no hablamos ni siquiera de ámbitos campesinos poblaciones de menos de los 1500 habitantes que pertenecen a este mundo rural ahí es donde deberíamos estar pasando sí creo también para nosotros ha sido importante a partir del hacer poder incidir en política pública y también incidir en las poblaciones locales porque es una una vez que den esta arquitectura y que se puede arreglar con tierra y que queda bien y que resiste ahorita y vuelvo creo que es algo que he dicho muchas veces pero justamente ahorita con el huracán John categoría 3 que hayan aguantado las cuatro viviendas de adobe que acabamos de construir ahí en Cacabatepec fue fundamental para que la gente digo uno les gustó mucho al verla también cuando se metieron y sintieron la temperatura el cambio de temperatura adentro de la vivienda y que están muy frescas y tres que hayan resistido los huracanes pues ahorita ya hay una demanda considerable de las comunidades entonces y también pues con la Comisión Nacional de Vivienda podemos decir bueno están las viviendas y se puede si amantan los sismos las que construimos en 2016 no en 2014 15 en la montaña de Guerrero que han resistido entonces también ya hay como trabajo probado que tanto la población como la gente de gobierno van viendo y dicen bueno pues hay que ver por dónde se puede y eso también es una manera interesante en la que se puede incidir si dieron esta línea nada más muy rápido Conami está a punto de sacar un manual de construcción con un pajareque o sea con todo y que no es legal ya es con el Conami vio que sale un camino por la zona de esta línea y la de la otra vez hablamos en un inicio de los puntos de ahora estamos hablando de la vivienda tradicional ¿cómo vamos a hacer que volteen a estos proyectos? pienso que innovando ya se sabe cómo es el tejido que es la estructura ya se sabe cómo recubrirlo ahora vamos a darle color vamos a darle forma como arquitectos debemos proponer un adobe como las baldosas que tenga forma que ahora haya un relieve en la propuesta de la construcción darle color hay diferentes colores de tierra en las comunidades y poder mezclar los adobes con diferentes colores sería una propuesta para hacer que volteen a esta arquitectura y dejemos de llamarla tradicional porque innovamos entonces si se ha atrevido Alfonso también es cuando se ha metido diferentes ladrillos ¿por qué nosotros no podemos poner adobes de diferentes colores? bueno yo tengo un montón de dudas porque desde que entré a la carrera que fue ya hace como 12 años siempre tuve como mucha mucho interés en la construcción con tierra y sí me sorprende saber que después de tanto tiempo los alumnos no tengan como pues esta incidencia ¿no? aunque yo aunque yo acá en la facultad de cultura de acá sí veo que cuando yo ingresé del taller con habla de construcción en unas 100 comunidades y éramos 10 personas y ahora ya tiene como 150 participantes y más ¿no? y ya se apuntan para para hacer su tesis dentro de dos años entonces como que no sé como que no sé si esto ocurre en todas las universidades o si solamente está sucediendo acá y sí tengo como la preocupación de que quizás los alumnos o los egresados no saben cómo involucrarse en pues en hacer quizás colectivos para hacer comparación comunitaria o ese tipo de cosas entonces pido como ese consejo o acompañamiento o quizás la apertura de las personas que están en las mesas de diálogo para quizás compartir contactos y acompañar a las posibles personas que que estén como interesadas en abrir un colectivo o que ya tengan colectivos pero que se vayan como por estas ramas porque creo que si hay un montón de interés solamente como que en inicio y gestionar todo o sea como que la participación creo que a los hombres quizás les dificulta un poco entonces muy interesante platicar mi pregunta es me he encontrado un metro cuadrado en los tres temas Bajareque 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 el chelem y el doble si pues depende mucho y cambia cambia mucho dependiendo de que tan viva está la cultura constructiva de que materiales hay todavía en la localidad porque hay comunidades donde por ejemplo ya no hay madera entonces hay que comprar madera cerrada hay comunidades donde si hay entonces las sacan directamente o las tierras las tenemos que estar un poco más lejos entonces un poco más lejos o kilómetro para que acarrear en fin hay muchas condiciones que hacen que el metro del costo por metro cuadrado cambie pero sigue estando entre dos mil trescientos a máximo así lo más caro ha sido como tres mil ochocientos ahí está oscilando y ahorita y si hay lugares donde por ejemplo compramos la grava y la arena a casas de material pero hay otros lugares donde los sacan ahorita el cacabate pero que los sacan del río por ejemplo entonces también tenemos esas variaciones un dato curioso me enteré porque vi unos colegas de esas prácticas la llevan aquí que están haciendo una restauración muy grande y en Zacatecas que hay muchas demandas de adores ayer les cuesta tres cincuenta en la boca tres cincuenta es una cuadrilla que se dedica a hacer bueno varios cuadrillas que hacen quinientos adores al día a tres cincuenta y ganan más que un profesor de tres cincuenta también por lo que están casi regalando sus adores los lujos pero ya están de cincuenta de tres cincuenta de tres cincuenta valía muchísimo de cincuenta de cincuenta de cincuenta pero si es complicado el tema de los estudios el alumno que su profesor hace un rato él calculaba el año antepasado 186 mil salió de su casa de ochenta de los cuadrados en Bajareque y señala para los chiquitos ciento ciento ochenta de costo de costo de barro con material con el Bajareque de los barcos de madera con carrizo boca lógicamente con tepetate y con marcillo que vale tres cincuenta pesos de costa hay cosas que son muy baratas que no sabíamos que existen ¿qué opinas de superadora? yo no ella 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 si pues mi super mi esa no es así le llaman persona de barbaridad se está cayendo ahorita de las construcciones de superadora no es la que hice de superadora no lo que pasa es que en el tema de superadora hay una cuestión de selección de tierras que si no se hace bien tu casa tiene problemas hay costales que han rellenado con arena entonces la rapia es un material diseñado para desintegrar entonces si tú metes cualquier cosa dentro de un costal que se va a deshacer y vas a deshacer si escogen bien la tierra pues aunque se les haga tu costal no pasa nada la tierra entonces si es un sistema que tiene que es muy vulnerable entonces es el problema que tiene y además trabajas al filo de la navaja por la geometría que es lo que tiene entonces si si está trabajando en la equilibría entonces si tiene problemas si yo creo que esto de la falta de interés profesional donde el trabajo en el ámbito rural obedece más bien entiendo a que es una cuestión propiamente que está ligada a los programas y planes de estudio ¿no? en donde los perfiles de los egresados pues están dirigidos pues al mercado profesional mercantil ¿no? que es donde pues obviamente en la actualidad pues está más representando la posibilidad de ejercer la profesión ¿no? en lo urbano pues ¿no? entonces tendríamos entonces más vez que pensar en modificar hoy que estamos en la discusión de los planes de estudios en modificar en ese sentido los perfiles profesionales de egresados vinculado precisamente a la necesidad de o a las necesidades de carácter arquitectónico de los ámbitos rurales ¿no? para entonces sí que haya un interés profesional en ese sentido ¿no? porque esta cuestión exactamente las últimas imágenes que vimos en donde sí hay una presencia digamos tipológica en las áreas urbanas pero que están orientadas en el mismo sentido mercantil hay centros comerciales incluso hasta podría decir que en cierta medida la arquitectura de Luis Barragán pues se alimentó mucho de la tipología rural ¿no? pero llevada ya a la modernidad mercantil ¿no? entonces se da pero se da en esos ámbitos dentro del lugar pero en esencia insisto tendríamos que pensar en un replanteamiento de los planes y programas de estudio de las escuelas de arquitectura ¿no? Sí porque además toda esa diversidad que existe ¿no? de sistemas constructivos de materiales adaptados a los distintos contextos pues se está perdiendo ¿no? y se está homogenizando la manera de construir ¿no? todo es concreto armado ya todo es concreto armado por eso sufrió la universidad del medio ambiente la OMA sí está dirigida a un perfil de ingresados en esa línea profesional como se maneja aquí en la faceta hola buenas noches primero muchísimas gracias por las charlas y en relación a esta reflexión yo creo que las exposiciones lo que suelen dejar muy fuertemente son una serie de reflexiones incluso un cuestionamiento en donde nos situamos ¿no? por ejemplo se ha mencionado el tema o el rol o el papel de las universidades y es real nos estamos quedando muy detrás de estos procesos por ejemplo y muchas veces nuestras derivas son otras ¿no? que ni siquiera nos están llevando a soluciones o sea como constato esta afirmación va a ser la realidad o sea no hay mucho más que decir pero por ejemplo si nosotros pensamos ¿qué estamos enseñando en la arquitectura? yo creo que sería el primer planteamiento de base para empezar a comprender o volver a resignificar o darle el valor que tienen estos procesos el uso de estos materiales el tema aquí y no es una afirmación pero es una reflexión es estamos muy orientados también a mirar la parte técnica el valor del proceso técnico del material pero creo que en todas estas charlas lo que ha quedado también de manifiesto es que hay una base mucho más potente que tiene que ver con el sentido de la comunidad con la relación con el territorio con la relación o sea con una cosmovisión muy muy completa e incluso hablando de sustentabilidad o sostenibilidad tiene que ver con eso el adobe por sí solo la guerra por sí sola pues no representa mayor cosa porque lo que queda como muy fuerte es se construye en comunidad es una acción colectiva que cohesiona articula teje pero sí en arquitectura en nuestra formación esos principios de base no estamos trabajándolos eso se va a quedar como una solución técnica y nada más o sea es una autoglífica es una autoglífica porque tendemos mucho hacer el discurso de ahora todos salimos de aquí bien emocionados emocionados ahora normalmente reconectando con el adobe pero la realidad es que nuestra psique está mucho más conectada con los códigos de la modernidad que lo que hizo fue fracturar fracturar una alta tecnología que es de lo que están hablando hoy hablamos de inteligencia artificial pero los principios de esa alta tecnología tienen que ver con las cualidades de los climas el entendimiento del lugar esa es la o sea esa es la tecnología y que creo que a veces se entiende un poco raro diferente no lo sé también el concepto de innovación la quiero dejar mi impronta yo quiero podemos innovar y vamos a ponerle colorcitos el problema ha sido ese como le entramos a estas tecnologías sin ese afán porque eso es lo que nos ha dejado la modernidad ese afán autoral también lo digo con toda nobleza vamos entonces cuando caemos ahí ya empezó mal ya empezó mal y dura poco dura poco entonces a veces ese compromiso va más allá de querer hacer ahora vamos a dejar de construir la modernidad y regresamos a esas altas tecnologías de hace dos mil años pero el problema es que siempre están pasando por el tamiz de lo económico cuánto deja cuánto resulta cuánto me da el metro cuadrado es muy fácil escucharnos dónde se sitúan nuestras inquietudes en estos procesos entonces yo creo que este tipo de conversaciones ayuda mucho a repensar porque como decía el doctor Ruiz pues hace 20 años que llevemos en la academia ¿no? yo hace 25 empecé en este viaje y sinceramente no ha cambiado mucho sino antes al contrario ha tenido mayor embate lo que está pasando ya con esto termino con el adobe se dio un boom de revalorizarlo y esto lo capitalizaron muy bien ciertas autorías de arquitectas arquitectos y empezó a encarecerse el uso de esos materiales en los lugares ya era de cierto estrato económico y de eso también tenemos que hablar porque si lo dejamos de lado entonces estamos a mitad de las verdades pero lo que está pasando es eso entonces ¿cómo hacerle no solo para poner en valor estas técnicas que ustedes lo están haciendo desde la praxis el hacer pero para no caer en esos juegos perversos que eso es lo que realmente es nuestro planón de Aquiles ¿no? en cuanto vemos el valor por aquí es ahí está yo creo que la fuerte reflexión gracias nada más para complementar la cuestión es que se ha perdido la cultura constructiva ¿no? te mostraré clarísimo hay un solo productor de adobe y el adobe cuesta 18 pesos y claro y está de moda construir un adobe entonces la gente que tiene dinero puede construir un adobe y pues el pueblo en realidad ya es inaccesible el adobe para ellos y tienen que construir como un bloc ¿no? entonces de cemento y creo que mucho de lo que se ha perdido justamente pues es la relación humana-naturaleza que ahí está creo que el punto de inflexión entre lo urbano y lo rural en donde pues las comunidades en tanto se van urbanizando esta relación se pierde y la cultura constructiva está muy alineada a esta relación cuando se tiene que cortar la madera qué maderas son las que sirven ¿no? dónde está la tierra tienen un conocimiento amplio y profundo del territorio a diferencia de pues nosotros que ya estamos aquí en la naturaleza pues ahí en la molita ¿no? y después hay que cortarlo para construir unos metros porque ya nos estorba entonces sí ahí está creo que parte del fundamento de este punto de inflexión pero bueno pues ya se nos acaba el tiempo se quedaron dos preguntas en Zoom no sé si podamos darle ya o ya para la siguiente les damos voz porque tenemos que dejar la sala pronto y pues ¿sí? ah bueno Oscar Astora si te escuchamos hola ¿me escuchan? sí buenas noches yo tengo el mejor audio pero agradecer a Luis muchas gracias por la sesión de hoy mi pregunta es un poco la respuesta de la sesión anterior creo que me hizo la respuesta en la clave de esta oportunidad pues tiene una lógica distinta ¿no? en el comportamiento estructural de la tierra en este caso pensando en en este tramazo de tierra o en las tibas en donde los dos principios efectivos de los materiales están digamos como tibas y vanados en la compañía estructural en el caso del coche me parecería interesante preguntarle ¿es posible que diseño por forma por ahí el texto pisado hablaba mucho de ello también en Oaxaca es una forma de mejorar o incorporar nuevos aspectos constructivos a este sabor a este nacional y por ello si hay algunos ejemplos que nos pudieran pues a lo mejor iniciar este nuevo digamos fantasma eso es lo muchísimo de lo mejor si muy buena observación el nombre del cop que usé la palabra o el término más bien tierra amasada que es como podríamos llamar en México justo porque el cop que es un concepto más del norte utiliza siempre la fibra en el caso de México lo que tenemos es tierra que a veces lleva fibra pero a veces lleva piedra o a veces lleva grado entonces es una diversidad de sistemas funcionan bastante bien con estructuras económicas pero igual que pasa con el aburre tiene la limitación de la capacidad de carga entonces te obliga a tener paredes muy anchas lo que hace Pedro bien interesante pero son construcciones de un piso de dos esa es una limitante en comparación con el bike entonces es muy buen sistema en el cojo en tierra amasada pero tiene esta limitación de los pesos de un bus si estamos en el norte de un es que bueno tenemos una buena iglesia pero gracias y paula viviana bueno hola buenas noches a todos yo quería hablar del tema de la educación es cierto es un poco enfocada a los perfiles como que están las escuelas pero también tiene que ver un poco aunque la educación se tiene que salir del aula si no salimos del aula pues no vamos a poder aprender nada de esto las cosas se aprenden haciendo y si no salimos pues no vamos a aprender a trabajar en las comunidades no vamos a poder aprender nunca diseño participativo y hay que cambiar los perfiles o sea hay muchas formas de ser arquitecto no solo proyectando edificios o arquitectura de autor yo llamo arquitectura de autor sino también hay otras formas hay que incidir en las políticas públicas eso ya urge y eso requiere un perfil de arquitecto distinto al arquitecto de autor hay que ir a trabajar en procesos de diseño participativo eso requiere otro perfil de arquitecto distinto sino que es que la educación del arquitecto está dada no más a este arquitecto de autor eso es lo que aprendemos en las aulas mientras no cambiemos este perfil y mientras no salgamos del aula afuera va a ser muy complicado inclusive llevar una educación transdisciplinar y multidisciplinar e interdisciplinar ni siquiera salimos a las otras escuelas a compartir con los ingenieros con los trabajadores sociales para poder interactuar con ellos entonces creo que por ahí va parte del problema y entonces todos salimos a trabajar en despachos para hacer planos ser dibujantes y creo que ahí radica parte del problema eso es todo gracias bueno estamos cerrando la octava sesión y es muy importante este aviso porque bueno ya todos lo saben que la próxima semana vamos a tener dos sesiones martes y miércoles o sea la novena y la décima sesión será la próxima semana la sesión nueve el martes doce de noviembre a las seis de la tarde construir el hábitat con un enfoque en gestión integral del riesgo la importancia de una visión integral sistémica ahí se le echará al solitaizador lo mismo que bueno que la la clausura la décima sesión el miércoles trece de noviembre a las seis de la tarde pero en el teatro Estefania Chávez Barragán va a ser en el teatro la la clausura y otra cosa muy importante es que este sábado hacen la visita al Valle del Mesquital ahí sí le voy a pedir a Isadora que explique entiendo que ya está todo organizado bueno no sé a qué hora salimos que ese es algo sí ese es un tema importante de verlo con serie a ver si ahorita no sé si es serie porque sí estaba pero bueno ahorita lo vemos no sé si tiene ya el digamos la inscripción toda la información pero bueno es irnos temprano no sé si a las 7 o 8 hacia el Valle del Mesquital son alrededor de tres horas y media de camino llegamos las explicaciones traemos máximo tres horas ahí comemos ahí y regresamos entonces pues sí prácticamente todo el día y bueno ya están las bueno también recordarles que que a finales de enero principios de febrero no lo recuerdo ahora pero va a ser la inauguración de la exposición de esta cátedra extraordinaria Federico Romaniscal 2024 es una manera de de alargar de explotar masa y salón de mariana o sea que que bueno estamos muy contentos nos vemos la próxima semana y gracias que tengan muy buenas noches bueno para agradecer a Luis Fernando de Ferro Baja por estar acá con nuestro invitado de hoy muchísimas gracias 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 Aplausos Aplausos Aplausos